En el presente video se va a explicar cómo el edificio del museo es una obra moderna, partiendo de entender la modernidad como una apuesta por el futuro determinada por los modos de vida y la organización social, siendo un fin al cual se llega mediante la modernización. Este es un proceso de cambio que se ve reflejado en la gestación del modernismo. Dicho término hace alusión al resultado plástico y la reestructuración que representa la modernidad, es decir, el modernismo se entiende como aquellas vertientes, en nuestro caso arquitectónicas, del momento. Así, un proceso de modernidad se relaciona directamente con la innovación. Dentro del modernismo latinoamericano cabe resaltar la importancia del arquitecto Rogelio Salmona, como uno de los mayores exponentes del modernismo en Colombia. Dentro de su obra en la ciudad de Bogotá se encuentra el edificio del museo, que surge de un encargo por parte de la constructora urbano Ripoll, iniciando su construcción en el año 1970 y culminando en el año 1972. El contexto urbano de la obra se define a partir de su entorno local, en el cual destaca la relación con el Museo Nacional. Este se encuentra contiguo al edificio y posee un acceso peatonal al mismo, a pocos metros de la entrada del proyecto. Con respecto al resto de la manzana, el edificio tiene una relación de contraste, pues ésta se compone principalmente de casas coloniales de uno o dos niveles con una materialidad distinta. A partir de esto, se entiende que el edificio es posterior al resto de construcciones y que no ha generado un cambio en la composición del lugar. Sin embargo, gracias al buen mantenimiento del espacio exterior y su particular preocupación por la escala humana, es claro que modificó en cierta medida las dinámicas del sitio, pues los peatones prefieren transitar por su andén. Los sistemas espacial estructurales son muy claros y contundentes. A partir de un esquema sencillo de unidad, como el del apartamento tipo 1, genera tres unidades distintas y sobrepone el orden ante la estructura. Adicionalmente, mantiene como intenciones principales manejar y potenciar las visuales y captar la mayor cantidad de luz natural posible. Por otra parte, si bien la fachada es muy quebrada, las unidades son sencillas de leer, manteniendo la forma cercana al cuadrado. En cuanto a las condiciones materiales de la obra, como en muchos otros proyectos de salmona, el uso del ladrillo cobra una gran importancia al resaltar el manejo del juego de luz y sombra. Esto ocurre gracias a los retrocesos y la disposición volumétrica en fachada, que hace que se genere una gran riqueza espacial dentro del edificio. Partiendo de la descripción anterior y de la crisis poblacional que sufrieron las ciudades colombianas, dada la migración de campo a ciudad, el edificio del museo sí se puede considerar como una pieza moderna, ya que representa un contraste con la construcción hasta el momento. A partir de una reforma a la tipología utilizada por excelencia, la torre cobra una mayor importancia en función de mejorar el espacio público y intensificar en altura las ciudades, sin perder de vista las necesidades de generar vivienda de calidad. Sin embargo, este no es un modernismo como el europeo, debido a que en Latinoamérica el contexto social y la tradición son elementos de suma importancia en el momento de proyectar. En conclusión, si bien esta no es una obra emblemática dentro del repertorio de Rogelio Salmuna, sí se puede afirmar que se trata de una obra moderna, pues la innovación que representa, en conjunto con el entendimiento, respeto y enriquecimiento de los hábitos de los residentes y vecinos, lo convierte en un ejemplar del modernismo colombiano. Esta no es una máquina para evitar que se pueda aplicar universalmente, pero sí lo es en su lugar de implantación.